Muy buenos días, sí, estuvimos conversando con la gente de ATE por el problema en el talar. Ellos saben del trabajo que venimos haciendo desde el año pasado para luchar contra la desprecarización. Es una decisión importante que tomó el gobernador en consonancia con el ministro de Hacienda, Pablo Zadir. Estuvimos trabajando y bueno, salió lo que habíamos prometido, la paritaria del 2020, que íbamos a terminar con la desprecarización. Sabemos que ahora viene lo más difícil, que es cómo se formula eso en los distintos municipios. Hay intendentes que actúan de una manera, hay intendentes de otra. Entonces la idea que tenemos con el ministro Feir es hacer una gira del día martes por todo el ramal, desde acá, desde la Mendieta hasta el talar, si llegamos, ya le hicimos, igual vamos a hacer otra al norte. Porque queremos hablar bien con los intendentes a ver cómo se realiza esta desprecarización, porque a veces se toma de una manera. Primero, porque el gobierno provincial es el que ha decidido poner los fondos para que se pueda llegar a esa desprecarización. Entonces queremos que se hagan bien las cosas. Nosotros a veces los intendentes actúan de manera que creen que van a hacer las cosas como ellos quieren, y a veces no, hay que cumplir formalismo, hay que hacer las cosas bien. Porque así como nosotros vamos a aportar, colaboramos del gobierno nacional, del gobierno provincial, perdón, queremos que ellos también actúen bien. En lo particular se habla mucho del tema de restricciones, sabiendo que fue un año difícil para el país y para la provincia. ¿Cuál es la opinión, teniendo en cuenta de Carona, reunión obviamente con el COEN, donde van a charlar de las medidas a nivel nacional? Sí, sí, yo comparto la decisión del gobernador, vamos a tratar de no ser restrictivos. Yo creo que la medida que se debería tomar es de que no haya juntadas, por supuesto, y sobre todo los boliches bailables. Que lamentablemente, bueno, sabemos que es lugares donde se descontrola, se desmadra todo, porque lógicamente ahí uno no puede pedir que vayan y que mantenga la distancia, que usen barbijo, esa cosa, ¿no es cierto? Entonces creo que eso va a ser fundamentalmente, si el gobierno provincial toma una decisión, va a ir por ahí. Pero en el resto queremos que sigan funcionando los restaurantes, queremos que funcione todo, la administración pública, la escuela, porque creemos que también hay una cuestión que está relacionada con la salud, que es la salud mental. Nosotros necesitamos que los chicos vayan al colegio, que la gente no esté tan encerrada, pero que sí que tengamos cuidado en todo lo que sea la distancia, en todo lo que sea el uso de barbijo y el alcohol, porque eso nos va a ir cuidando. Porque además, gracias a Dios, Jujuy está dentro de las provincias con menor cantidad de contagios, pero así todo tenemos. Por eso cuidarlo y creo que el gobernador con el ministro de Salud y el COE tomaran las definiciones, pero pienso que van a ir por ahí. En lo productivo, digo, llevar tranquilidad tanto al sector gastronómico como que Jujuy no va a cerrar. Seguro, seguramente. No, no, nosotros pensamos que también es importante mantener nuestra economía. Como decía, gracias a Dios, en los últimos informes tenemos una muy baja tasa de desempleo. Eso significa que cuando decidimos abrir todos los restaurantes, todo eso, fue una gran movida económica, porque son miles de trabajadores relacionados con la gastronomía, con el comercio, con todo. Tenemos que mantener eso porque si no la economía nos va a reventar todo. Tenemos que cuidarnos, pero la base es mantener nuestra economía provincial que está siendo bastante buena. Muchas gracias. Gracias a ustedes.